Ahora que todo está olvidado Te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí Fue inmenso y nunca me atreví a confesar de nada y tuve que partir Por cierto yo quise retenerte, saber lo que pasaba Pues algo imaginaba ese amor Te fuiste sin comentarme nada Y a ti solo quedaba la duda y fue mi error Quisiera que te dieras por favor Que nunca quise darle daño a nadie Yo amaba y fue quizás cuando aprendí Que siempre a quien jamás no te ama No debes de quejarte por favor Tú nunca confesaste ese cariño Y confieso que no faltó valor De vernos cara a cara sin mentirnos Después de todo el día Aquel amor callado que tanto nos dañó Después de todo el día Aquel amor callado que tanto nos dañó El tiempo que estuve yo alejado Calme todas mis penas y al fin pude librar mi corazón Hoy vuelvo sin miedo y sin razón Dejando hasta el olvido los días de dolor Ahora me toca a mí contarte Decirte que sus besos no fueron de verdad Como creí Fue falso y mentiroso nada más Por fin tú lo olvidaste Ya puedes ser feliz Y quisiera que entendiera por favor Que nunca quise darle daño a nadie Yo amaba Rocío y fue quizás como aprendí Que siempre a quien tú amas no te ama No debes de quejarte sin razón Tú nunca confesaste ese cariño Por eso lo entiendo que no faltó valor De hablarnos cara a cara y sin mentirnos Después de todo terminó Aquel amor callado que tanto nos dañó Después de todo terminó Aquel amor callado que tanto nos dañó ¡Gracias! 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 Siempre la gente de Rocío. Siempre, Rocío. Para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.